Tengo algo para regalarte No, la luna, porque no llego Entonces, con cosas pequeñas No, mira, no es nada pequeño Es el enigma de hoy, que tiene mucho que ver con la luna Ay, el enigma ¿Y con vos también? ¿Querés verlo? Bueno Mira Hola El enigma de hoy es el siguiente Nazareno, que es muy poco romántico Me desafió a partir esta luna En seis partes Pero solamente trazando dos líneas rectas Yo le dije, Nazareno, eso es imposible Pero él insistió Vos, me ayudás a pensar porque yo no tengo ni idea No, 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 no